Gracias por este contacto, lo establecemos desde Maracaibo, Estados Unidos. Soy Estefana Osorio, informando para BPI TV. Hay fallas eléctricas en varias zonas de la ciudad de Maracaibo y en particular en el sector Vallefrío. Llevan más de 24 horas sin electricidad. Los vecinos de esta comunidad han decidido trancar la calle en forma de protesta debido a que los operadores de Corpoelect no se han presentado a esta hora de la mañana para solventarles el problema. Pero, precisamente, ¿qué creen ustedes que está sucediendo en esta zona por lo cual llevan más de 24 horas sin luz? Sí, yo, buenos días, mi nombre es Andrea Estudio. Al parecer, Corpoelect lo que está haciendo es mamándonos a ellos. Ya tenemos ya, precisamente, 30 horas sin luz. Tenemos gente que se está haciendo diálisis, tenemos gente de la tercera edad, tenemos niños con ronche, tanto zancubo. Lo que se puede presentar es una enfermedad, ni siquiera lo quiera. Y nosotros lo que queremos es que se acerquen las autoridades competentes y nos resolvan el problema lo más pronto posible. Muchas gracias. Gracias por estas declaraciones de uno de los habitantes de este sector. Y también tenemos a una señora de la tercera edad. ¿Cómo le afecta a usted más de 24 horas sin luz, ya casi 30 horas sin luz? Si estoy viva de casualidad, ¿cómo crees tú que tengamos? Yo tengo 85 años, voy a cumplir ahora en agosto de 86, sin luz. Y nadie, se llama por teléfono, se le da el número de posta, se le... Mira, yo estoy solvente, yo estoy solvente. ¿Eso está saliendo? Sí. Estoy solvente. Bueno, la carne se me echó a perder, todo eso se me echó a perder. Entonces, ¿quién me lo paga? Porque uno va a la gobernación, ahí no, aunque el gobernador no ve desde ahí, él ve desde allá de la Virginia. Olvídate porque yo sé todo. El despacho de... Él sí tiene luz. Él sí tiene luz, el alcalde, el prefecto y el podrío. ¿Cuál es el podrío? No, el gobernador, porque Maduro nada más que son los guineos y los plátanos. Los demás es podrío. Y queremos, queremos, queremos que nos resuelvan este problema lo más pronto posible. No podemos esperar más, más. Aquí vemos ancianos, niños, personas enfermas, asmáticas, de todos tenemos, de todos tenemos. Que nos resuelvan, porque yo estoy solvente. Yo no le debo acorporar ni medio. Yo no tengo necesidad de estar como estoy. Gracias, señora, por sus palabras. Y es que 30 horas sin luz es una situación complicada para cualquier persona. ¿Qué significa para ti tener más de 24 horas sin luz? Y aseguraba tu vecino que ya llevan casi 30 horas. Dios mío, cansancio. Cansancio, de verdad, nos estamos cansando ya de tanto luchar y luchar, de quemar, de cerrar y que todavía no tengamos respuestas. No, eso no puede ser posible. ¿Qué pasa con la línea que surta la electricidad en tu sector? Y que supuestamente se cayó la iguana. Supuestamente. ¿Qué tienen que hacer para levantar entonces el servicio? Que vengan y suban eso y ya está. No les cuesta ni nada. Nada les cuesta hacer eso. Es algo de cuestión de segundos. En caso de que no les resuelvan el problema, ¿qué está dispuesta a hacer esta comunidad para exigir su... Vamos a cerrar, vamos a cerrar todo, vamos a quemar todo, porque si no nos vienen y nos resuelven, entonces nos vamos a tener que alzar, porque hasta cuándo no es posible. Una burla todo el tiempo. No, ya viene, no 30 minutos, no 5 minutos. Nos dan aquí otra vez la 1 de la mañana y no viene. Hasta cuándo. Gracias por las declaraciones a esta otra vecina de la comunidad del sector Vallefrío, al norte de la ciudad de Maracaibo. Aseguran estos vecinos que han llamado en reiteradas oportunidades a Corpo ELEG, pero no les toman la orden, no le toman el reporte, por ende no han llegado estos operadores. Y además también se tiene de forma información de que no hay suficientes vehículos y aseguran estos vecinos también que la falta de unidades para la reparación o para el mantenimiento de diferentes líneas eléctricas en el occidente del país es lo que origina la demora en la restauración de este servicio. Han decidido trancar estas calles y funcionarios de la policía del Estado Zulia han llegado a esta localidad para tratar de levantar esta protesta, pero los vecinos se mantienen firmes para mantener su protesta, pues es la única forma, aseguran ellos, de que los operadores de Corpo ELEG puedan llegar más rápido a esta comunidad a restablecer el servicio eléctrico. Yo soy Estefano Cielo, reportando para BPI TV desde Maracaibo, Estado Zulia. ¡Gracias!